1 qué tranza mi banda cómo estamos y es un día aquí en santa moto aquí en esta palapa vamos a ver cómo se pone corre intro mi banda cuídense qué tranza banda cómo estamos hoy tocó un día aquí en santa moto nos encontramos en istapalapa exactamente eje 6 esquina benito juárez casi esquina con avenida gelatao mi banda por si alguien se quiere lanzar todos los domingos está este tianguis mi bandera todos los domingos a partir de las 9 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde así que lánchense mi bandera porque esto se pone chingón no 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 ni no 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 Gracias. Gracias. Hay un horario que tienen establecido Donde tu puedes entrar Y empezar a enseñarte A conducir tu motocicleta Mi banda Hay hasta pulque para que Se animen chingaos Pero neta aqui de todo encuentran Ven al fondo unas llantas De todas las medidas Suvenirs, hay mucho Anillos, cadenas, collares Chamarras, chalecos Hay de todo banda A corjas también, pistoleras, o sea hay de todo mi bandera, adornos para las motocicletas O sea, neta que aquí es un mundo del motociclismo, aquí neta que es lo que hacía falta, ¿no? De esas personas apasionadas por las motocicletas, o sea, hacía falta tener un lugar así Donde vengas a disfrutar tu moto, vengas a ver más motos, vengas a ver o platicar con gente Que tiene la misma ideología que tú, que les gustan las motocicletas O sea, miren, aquí hasta aerografían cascos y piezas de motocicletas, ¿eh? Vean, los rines de todo tipo, ¿eh? Para todas las motos Igual hay venta de motocicletas por acá, mi banda En serio, les recomiendo 100% Santa Moto Este, láncense, al 100, les vuelvo a repetir, se ponen todos los domingos mi bandera Entonces, pues este fue un recorrido un poco rápido para que se den una idea Y vean más o menos qué es lo que venden aquí, ¿no? Para que cuando vengan, sean conscientes de qué hay, ¿no? Y la verdad, chingón, ¿eh? Chingón Ahora vamos a ver las acrobacias, mi banda Voy a dejar de hablar para que escuchen al indicador de los elementos Y él les explica todo Se ve ahí al centro de la pista Ya tenemos al oficial Israel Vela Realizando un compás de espaldas Mientras en el suelo tenemos al oficial Estos dos jóvenes oficiales Que se están integrando al equipo de acrobacia Pero les pido un fuerte aplauso Veamos ya a Pedro Infante ahí acostado con el joven Huerta Maruri saludando ahí a todos los compañeros Tenemos alrededor a Pastor En el otro lado tenemos a Maruri Están ahí en la parte trasera Venga, ya vamos a esperar a López Que extienda los brazos Bien animado López Venga López Eso es Y como les comentaba esta hermosa flor Para todas ustedes, bellas damas Así la concluyen mis compañeros Ahora sí fuerte el aplauso para todos ellos Está aquí Ahí tenemos a Huerta, a Canseco A Flor Y a Fanny Ahí batallando Emanuel Méndez con este número Le cuesta trabajo Pero lo va a llevar a buen término No va a permitir que la motocicleta pierda el equilibrio No va a permitir que la motocicleta pierda el equilibrio Hasta aquí mi bandera Las dejo con unas bellas tomas de estas motitos que encuentras en Santa Moto Recuerda, suscríbete mi banda Activa la campanita Comparte con la demás bandera motociclista Y sígueme de parito mi bandera Cuídense Buenas rutas Les dejamos estas bellas motos banda Y no olviden de venir a visitar a Santa Moto Un lugar muy especial Y únicamente para los motociclistas Vengan, traigan a su familia bandera Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!